¿Qué tal chicos? Este es Kraken para su canal For The Win. Nos encontramos en una sesión especial y vamos a dar lectura a unos cuantas preguntas en las cuales me etiqueto mi amigo el bacteria y al final de este vídeo voy a mencionar algunos nombres de youtubers a ver si quieren participar dentro de la misma dinámica son bastantes preguntas son casi 50 realidad son 47 47 yo eliminé una porque no tiene como muchas relaciones bien tiene más bien relación con con la anterior entonces como que no le veía sentido contestar otra vez lo mismo por eso la eliminé van a ser 46 de cualquier forma les voy a dejar el link dentro de la descripción en donde se encuentra el cuestión el cuestionario para quienes quieran contestar las preguntas es mi primera vez usando una green screen pueden ver que no es del todo perfecto por ahí se ven puntitos verdes es por la sombra entonces cuando hago sombra me pueden ver este se alcanza a ver el verde pero en fin detallitos aquí hay que ir este arreglando la luz sobre todo los reflejos en el coco y bueno raro que no capte el verde de la diadema pero en fin vamos a ver comenzamos con las preguntas que llevas puesto llevo puesto un pantalón de mezclilla negro y una camisa azul de ropa interior ni me pregunten no me la he visto últimamente supongo que son los violetas son unos calzoncillos playboy violetas muy padres cuál es tu color favorito azul marino eso es muy fácil el último regalo que te han hecho es el libro habitantes de la noche de roger vilar no lo tengo por aquí es cuánto pesas y mides el peso es un misterio porque ni siquiera me he pesado son mido un 80 aproximadamente un 82 soy alto pero también estoy robusto soy como un ropero qué más seguimos a ver llevas algún tatuaje de tus tatuajes de tus besos en todo mi cuerpo qué respuesta poco no no tengo tatuajes pero en algún momento de mi vida pienso hacérmelos ahora no más adelante pareja de ficción que me encantan el señor y la señora smith serie favorita la actual the walking death y de antaño cheers grupo banda musical favorita metálica algo que eches de menos el sexo prácticamente noche un poco de menos la verdad canción favorita guan de metálica edad 39 años signo de zodíaco capricornio una cualidad que busques en una pareja fidelidad sobre todo fidelidad la fidelidad es lo principal cuál es tu frase favorita es de un libro que se llama la galla ciencia de nietzsche y dice a la letra dios ha muerto dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado cuál es tu compañía de teléfonos favorita pues no tengo ninguna preferencia yo ocupo talmex de eso siempre pero preferencia pues como no he cambiado creo que no sé no puedo decir que es mi favorita simplemente es el status quo por lo menos aquí en casa un color que odies el turquesa música alta o floja a todo lo que da siempre cuando no sean audífonos porque sobre todo estos audífonos son muy muy fuertes en un nivel muy muy fuerte tienen no sé cómo les llaman son como drivers magnetos son bastante grandes entonces tiene muy buenos bajos pero también puede reproducir agudos muy fuertes y eso puede dañar sobre todo la parte interna del oído entonces por eso si son audífonos normalmente la tengo baja para poder escuchar a mi alrededor a menos de que esté escuchando una película entonces si les hubo un poco más dónde vas cuando estás triste a la cama a abrazar a mi almohada tipo a mí me gusta abrazar a mi almohadita es mi primera confidente bueno ahora cuánto tardas en ducharte 10 minutos o menos no tardo en la media hora de la bacteria para nada yo también estoy gordo pero y me baño rápido pero lo hago a conciencia no soy cochino pero también me gusta ahorrar el agua por eso 10 minutos o menos yo estoy seguro que las siguientes guerras van a ser a causa del agua potable así que mejor no gastarla cuánto tiempo necesitas para arreglarte por las mañanas 15 minutos incluyendo la ducha qué te gusta físicamente de una persona depende estéticamente la cara sexualmente las boobies las nalgas otras partes que no se pueden decir qué no te gusta físicamente de una persona las axilas no me traen para nada las mujeres les prefiero depiladas yo sé que hay ahora sobre todo una especie de movimiento para digamos que quitarle ese tabú a las axilas peludas de las mujeres pero a mí no me gusta ni en hombres el nombre se ve menos tosco pero en mujeres y se ve muy tosco porque tenemos una definición de ella sea completamente si quieren verlo equivocada no pero así es muchos tenemos todavía ese tabú cuál es la razón por la que entraste a youtube porque yo lo yo quería subir un vídeo de un celular y vámonos no me creé la cuenta y subí el vídeo y ya está esa fue mi primera cuenta y después ya comenzó a subir gameplays pero primero fueron vídeos de mi celular a qué tienes miedo a la soledad en el hecho de muerte no a la soledad en común porque yo amo la soledad pero si en el hecho de muerte no me gustaría estar solo has estado enamorado alguna vez yo creo que como la mayoría de las personas ruptura terrible o dolorosa sí y mucho más de lo que esperaba no la anterior la anterior pareja que tuve una chica medio loca una chica medio loca porque nunca nos entendimos y sacaba conclusiones bastante irrazonables sobre todo tomando en cuenta de que yo soy super fiel no entonces decía que yo andaba con un lanito o con un lanita no entonces era siempre estarme sacando de quicio no yo creía que no le daba ningún ningún tipo de pero para que ella se molestara pero en fin pero la pareja con la que me iba a casar sí con esa sí me dolió bastante me dolió mucho la ruptura cuál es tu actor favorito que no rips que no rips sobre todo por sus últimas películas bueno la matrix y en matrix ya estaba haciendo un gran trabajo pero sobre todo en la primera película pero en la última de john wick guau genial película genial película la de creo que es 70 ronin o algo así no sé exactamente el nombre de la película en esa no se ve tan bien como como en john wick en john wick en john wick es ese es que no rips muy buena película has estado en alguna riña o pelea si en muchas muchas riñas pero han sido hace muchos años fue en la primaria en la secundaria incluso llegué a pelearme la prepa pero ya de la prepa en adelante creo que no nunca volví a pelearme con nadie que te enciende y que te apaga a ver me enciende la inteligencia si algo busco en las mujeres es que sean inteligentes que lean mucho que tengan su propia opinión y digo con esto que tengan realmente su propia opinión lo que es se vayan por lo que dice fulanito en la televisión esas personas huecas esas personas huecas personas que se dejan llevar por lo que dicen otras personas esas son las que me apagan no personas ignorantes no porque sean completa y no completamente ignorantes sino porque simplemente no les da por investigar y tener otro tener otra opinión no sino que se dejan ir ¿cuál es la última cosa que te hizo llorar? pues depende a qué nivel poco fue la vida es bella fue una película muy hermosa con un final muy dramático y si llega a soltar la lágrima mucho hay un anime que se llama video girl eye muy bueno véanlo aquí en youtube búsquenlo video girl eye es un anime de masakazu katsura buenísimo yo lo recomiendo todas las obras de masakazu katsura son geniales pero video girl eye es yo creo por mucho la mejor de todas hay otras que ha sacado más recientemente como una inspirada en el personaje de batman su personaje principal fue inspirado en batman pero no recuerdo ahora el nombre creo que era si me acuerdo yo les digo en otro video les diré eh pero no recuerdo de hecho estaba llegué a comenzar a comprar los tomos de los tankubones de manga pero fue hace mucho tiempo llegué hasta el tomo 4 entonces seguramente ahorita ya lleva más tomos ha de llegar como al 10 o si no es que ya lo terminó no lo sé pero todas las de masakazu katsura son buenísimas pero románticas la de video girl eye es buenísima y si me hizo llorar bastante y bueno a moco tendido que es casi no poder resistir el dolor y todo esto es pues obviamente cuando se fue eh mi pareja no mi novia anterior sino la anterior que eh con ella pues con la que planeaba casarme pues si me dolió muchísimo evidentemente pues no se lo dije no se lo demostré cuando estábamos en el aeropuerto pero después de que de que se fue y de que yo llegué a la terminal de autobuses me fui a la parte trasera del autobús y me tapé la cara y me puse a llorar pues si fue muy muy fuerte eh yo ya no sabía que hacer osea cuando ya iba en el autobús ya sentía que todo se me caía no porque osea estábamos viviendo juntos yo iba a regresar al apartamento que que teníamos juntos y fue algo muy duro muy muy duro llegar y no encontrarla evidentemente pues saber que ya no iba a estar contigo verga es horrible no se lo desea a nadie la última vez que dijiste te quiero pues hace unos días a mi hermana ¿no? que es algo que yo suelo mostrar no mucho pero sí ocasionalmente también se lo digo a mis amigos ¿cuál es el último libro que leíste? los tres impostores de Arthur Macken que por cierto todavía no termino de narrarlo pero ya lo leí está genial al final es formidable ¿qué libro lees actualmente? los hermanos Karamazov de Fedor Dostoyevsky y además estoy leyendo de a poco La Esfinge de los Hielos de Julio Verne esos son los libros que estoy leyendo actualmente ¿cuál es la última persona con quien hablé? con mi madre hace un rato hace unas cuantas horas ¿cuál es tu platillo favorito? no no hay varios pero de los que están en el top top ¿no? de todos mis alimentos favoritos están el Cordon Bleu y el San Jacobo ¿no? que más o menos son como familiares pero el Cordon Bleu es el mejor San Jacobo es bastante bueno pero es más grasoso sobre todo en donde yo lo he comido si es mucho más más grasoso que el Cordon Bleu pero el Cordon Bleu es fenomenal ¿eh? me pueden dar me pueden dar el mejor bistec del mundo a elegir entre el mejor bistec del mundo y un Cordon Bleu prefiero Cordon Bleu 100% seguimos ¿qué lugares te gustaría visitar? principalmente las ciudades de Japón las principales no todas las principales igual si me dijeran vamos a ver todas pues orale ¿no? pero también depende de tu presupuesto ¿no? si y si no tienes entonces tienes que conformar con las principales que serían eh pues fundamentalmente Tokio eh Kioto ¿no? eh tal vez me iría a Sapporo ¿no? pero esto está muy al norte entonces quién sabe igual me iría este Nagasaki a Hiroshima depende ¿no? pero sí tal vez iría a visitar para ver todos los lugares ¿no? que son emblemáticos de eh pues aquella época en que en que cayeron más bien en que arrojaron las bombas los norteamericanos los estadounidenses y pues enterarse bien de todo el asunto ¿no? sé que son museos que están en en dos idiomas en inglés y en español ¿no? toda la documentación no en inglés y en japonés yo en español ¿no? bueno y también me gustaría ir a comer este comida mexicana Japón sé que hay algunos restaurantes interesantes eh para ver cuál es la diferencia ¿no? porque eh siempre uno tiene que tener como referencia ¿no? la propia comida nacional cuando uno se va de viaje para ver cómo la sirven en otro lado y por supuesto comer la comida en sitio porque a mí me encanta la comida japonesa también pero eh sé que es diferente sé que es diferente la forma en que se prepara en Japón a la forma eh que se hace aquí en occidente ¿no? ¿cuál es el último viaje que hiciste? mi último viaje fue a Michoacán hace un año de ahí ya no he salido he estado aquí todo el tiempo en el distrito federal si he ido evidentemente he salido a otros lados ¿no? dentro del distrito federal pero eh pues no se ve como viaje ¿no? viaje es digamos que por turismo ¿no? ¿cuál es tu amor platónico? uuuh mi amor platónico fue una chica y digo fue porque ahora la veo más como amiga que como amor platónico se llama Sonia Gutiérrez y es una colega y amiga la quiero mucho muy entrañable me divierto mucho cuando estoy con ella y llegué a enamorarme de ella cuando estábamos en la universidad pero eh lo dejé pasar por mis depresiones ¿no? tal vez si hubiera tenido la oportunidad más bien no si hubiera tenido la oportunidad si hubiera tomado la oportunidad porque tuve la oportunidad esa misma me llamó un un día por teléfono porque yo ya se le había planteado ¿no? que quería salir con ella y ya cagué porque estaba súper deprimido entonces cuando le contesté y dijo que que si quería salir conmigo yo le dije que ya no joder coño ya ves cuando te das cuenta wey eh tú y tus depresiones y por eso desde ahora más bien desde entonces cuando me di cuenta de la cagada que había hecho comencé a pues este a medicarme y actualmente tomo de estas a ver si se alcanzan a ver son unas este son eh es Prozac me lo dieron en el Instituto Nacional de Psiquiatría porque yo sí cuando llegué daba súper pero súper deprimido y si me vio un doctor y me dijo no tú te quedas desde entonces tomo de estas que es este floxetina floxetina que es el nombre comercial es Prozac pero es floxetina es el primer antidepresivo de del mercado a ver a que a que vamos a cuál es la última vez que besaste a alguien en los labios hace un par de años y como saludo apenas la semana pasada porque siempre que llego a la clase bueno al taller de creación literaria entonces saludo a las chicas evidentemente tranquilos ya sé que a los chavos también les gusto porque soy un forro de hombre pero no tranquilos yo tengo mis preferencias ¿cuál es el último insulto que te dijeron? no me acuerdo honestamente no me acuerdo porque yo soy como el teflón a mí se me resbalan esas cosas y no me acuerdo se me olvidé rápidamente yo prefiero no meterme en pedos si me dicen algo al momento lo respondo lo mando a chingar a su madre y ya acabó mejor no meterse en pedos eh mejor no agarrarla de problemas que más a ver ¿cuál es tu sabor de golosina favorito? chocolate 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 y cajeta también pero chocolate me quedo con el chocolate me dieran elegir entre cajeta y chocolate chocolate si me dieran elegir entre vainilla y cajeta cajeta ¿no? pero prefiero chocolate ¿tocas algún instrumento? la flauta de pan la flauta de pan es la de madera pero de eso tiene muchísimo seguramente ahorita ya se me ha olvidado no la técnica la técnica la domino pero si muchas piezas musicales que ya me sabía de de la secundaria sobre todo en la prepa no llegué a tocarla en la secundaria también llegué a tocar la guitarra tenía una guitarra y al final se la regalé a un cuate este y también toqué un poco el piano pero el piano no me no me acomodaba soy de dedos torpes y también por eso mismo no me gusta mucho la guitarra porque la guitarra es sobre todo hay piezas muy difíciles se necesita muchísima agilidad además como tengo los dedos muy gruesos este a veces pisaba dos trastes al mismo tiempo y pues no no está chido ¿cuál es tu joya más preciada? ya no es mía la dejé ir así que me llevo bien con ella pero ya no es mi joya más preciada la quiero mucho pero ehh así son las cosas ¿cuál es el último deporte que practicaste? no sé en la secundaria practiqué un poco de pelota vasca y después ehh en la prepa fue un poco de basquetbol y también pero ya al final estuve en fisicoculturismo y creo que el fisicoculturismo fue lo último porque también al llegar a la universidad intenté volver a retomarlo pero ya me costó mucho trabajo porque si estaba mucho más gordo de lo que estoy ahora estamos hablando de que pesaba ciento cuarenta kilos era una morbosidad entonces este era tremendo y además yo ya me sentía mal y tengo pantalones de ese entonces talla cuarenta y cuatro son verdaderas cortinas ahorita me estoy poniendo pantalones de talla cuarenta y me quedan los treinta y ocho pero me quedan un poco apretados entonces prefiero ponerme los cuarenta en lo que bajo y si he estado bajando de peso porque normalmente ocupaba pantalones de talla cuarenta y dos entonces no 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 horrible eh he llegado a utilizar pantalones de talla treinta y cuatro que yo creo que es mi talla mi talla normal pero fuck it si hubiera que quedarme en un intermedio yo creo que me quedaría en treinta y ocho o treinta y seis no me importa estar un poco gordo pero tampoco quiero estar super no cual es la última canción que cantaste sin tu latido de luis eduardo a usted eso fue hace unos cuantos días que me puse a escuchar mis mp3 y encontré todo el repertorio de un concierto que tuvo luis eduardo con silvio rodríguez que se llama mano a mano muy bueno fenomenal y de ese sin tu latido es fantástico la versión de su sin tu latido del del mano a mano es mejor incluso que sin tu latido anterior no el que había grabado solo este luis eduardo entonces si definitivamente es recomendable cuál fue la última vez que saliste con alguien hace dos años y me topé con esa loca que fue con la que rompí digamos que un día ella pues yo la invité a mi cumpleaños me cayó muy bien después la invité al cumpleaños de un amigo que se llama gamma y nos besamos y desde entonces comenzamos a salir y después serán salidas cada semana y siempre me sacaba cosas así medio raras que si le estaba poniendo los cuernos o no sé qué o sea algo súper raro así que llegó un momento en el que pues me lleno tanto la cabeza de cosas que que yo yo la rompí yo fui el que terminó la relación entonces mejor dejarla ahí y que siguiera buscando a la pareja ideal que le soportara sus locuras porque a mí no me gusta eso los celos así irreparables no son lo mío y si yo no los causo no tienen por qué causármelos pero bueno este fue el carácter para su canal for the win vamos a nominar a TheBloyMetal a ver si quiere contestar todas las preguntas porque hay algunas preguntas que son gruesas y él pasó por algo recientemente y tal vez no quiera comentarlo entonces se lo dejo completamente a su discreción si quiere contestar pues todas las preguntas y no las que él quiera o sea tampoco es a huevo que tengas contestar todas ahí me puse la lambarita del interrogatorio de este lado eso no está chido y bueno también vamos a nominar a a Verith a ver si quiere que bueno ya le he comentado este que hagamos un uno a uno pero nunca nos hemos puesto de acuerdo y a ver cuándo pero bueno yo la invito a que conteste este también este pues estas preguntas los estoy taggeando los estoy etiquetando a ver si quieren y también voy a etiquetar por si acaso de bloy no quiere eh a poncho rex a ver si poncho se anima también porque luego anda muy este ocupado quien sabe no? o sea a ver si he tratado de hacer partidas así con ellos y no se puede como que esta época está bastante pesada para todos yo por ejemplo casi no he metido los cuentos y sé que ya les debo bastantes pero también el recuperarme bien de la voz yo creo que es esencial para no estarme causando ningún problema a posteriori sobre todo con el cambio de temperatura este los primeros días de enero super fríos hace tan solo unos días en febrero también estaba helando y el día de hoy estuvo siendo un calorón casi como de de primavera entonces uff mejor no estarse arriesgando recuerden los invito mañana a bueno no mañana más bien ya el día de hoy a las que son las 10 de la noche a través de reset vamos a tener nuestro cine plus o cine más como lo quieran llamar es el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos y vamos a estar hablando de tres películas noticias y posiblemente también estaremos hablando de los racis de esos premios que se entregan a las peores películas que han salido bueno que salieron el año pasado en cine y que no lograron ningún éxito más bien todo lo contrario bueno chicos este fue Cracken para su canal For The Win y nos vemos en la siguiente recuerden darle like y favoritos compartir en su facebook y su twitter hasta la vista con la vista y la vista la vista y la vista de la vista